¿Cómo te encontrás para el Clásico del sábado? Muy bien, muy bien, esperando un partido de mayor trascendencia en el fútbol ¿Y lo de anoche cómo lo calificas? ¿Qué balance haces? No, no jugamos un buen partido, fuimos superados por Independiente que nos ganó muy bien ¿Cuáles son las flaquezas de Boca después de cambiar el director técnico? No, las normales de cualquier equipo que está en preparación y que está adquiriendo los nuevos conceptos que quiere el técnico para el equipo ¿Tiene la impresión que se quedó sin piernas Boca en el segundo tiempo? Bueno, es por el momento de preparación y en la etapa de preparación que estamos, en la cual todavía nos falta ganar nuestro mejor nivel físico ¿Cómo calificás el trabajo de Bilardo a tan poco tiempo haber asumido? No, te voy a repetir, estamos conociéndonos y estamos tratando de llevar a cabo lo que pretende el técnico ¿Y las expectativas para el sábado? Ganar En Boca siempre las expectativas son ganar Bueno, hace poco que estamos trabajando con Carlos, ¿no? De a poco vamos a ir entendiendo lo que él pretende de nosotros y todos estos partidos nos sirven para eso Cuesta llevarlo a cabo teniendo en cuenta que no ha jugado tanto tiempo con 4 en el fondo, de otra manera, ¿no? Sí, bueno, pero uno se tiene que adaptar Creo que la única manera de mejorar es trabajar y hace poco tiempo que estamos trabajando con él ¿Cómo se mejoran estos dos días para enfrentar un partido muy comprometido como con Río? Sí, no es mucho tiempo, pero bueno, pero veremos seguramente el partido, el video y él se encargará de ir corrigiendo las cosas ¿Lo vieron a River en el último partido? ¿Cómo lo viste? Sí, sí, lo vi bien 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.